Hola, soy Daniel Yarguez, portavoz de FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Muy frecuentemente usted escucha que existe una aplicación para esto o aquello, pues ahora tenemos una aplicación para desastres en español y totalmente gratis. Usted y su familia podrán encontrar información sobre qué hacer para estar preparados en caso de que un desastre amenace a su comunidad y qué hacer después de un desastre. Estamos muy orgullosos de anunciar que a partir de hoy nuestra aplicación para desastres estará disponible para dispositivos Apple y Android completamente gratis. Si usted tiene un teléfono inteligente, una tableta u otro aparato, tome el tiempo para descargar la aplicación antes de que ocurra un desastre y úsela para prepararse y saber qué hacer en caso de que usted y su familia se vean amenazados por un desastre. Para que la aplicación sea descargada en español, su dispositivo tiene que estar programado en ese idioma. Recuerde, puede encontrar la aplicación en iTunes y Google Play totalmente gratis. Gracias. Gracias.